Si tu miradas la puerta de lo que sientes Se que es demasiado y he ansiado no sacarte de mi mente Si has paseado pacíficamente por los rincones en donde siempre Haces que tu cuerpo desnudo me hipnotice Y te siga la corriente sin importar lo que hice Dices que me quieres, hice que yo te quiero Y hago que con un tema te inmortalices Ya no estoy solo porque tenerte ha sido mi mayor tesoro Y tus sentimientos cuestan mucho más que el oro Dame un segundo y tu cuerpo exploro Ven mujer y mírame, tan solo a centímetros de ti estaré Tómate tu tiempo que yo te esperaré Si cuando me miraste mi mente aclaré y volé Cuando te miré y toqué el cielo Desde ese entonces todo de ti quiero Si por tus labios sabes que me muero Y no miento si digo que a ti te prefiero Quiero ser tu amor O hacértelo si no hay corazón Con miradas frías llenos de calor Enciendes la llama que hay entre los dos Quiero ser tu amor O hacértelo si no hay corazón Con miradas frías llenos de calor Enciendes la llama que hay entre los dos Sin buscarte te encontré Para darte bellos momentos En busca de mis sueños contigo voy contento Es un amor bendito y ven por un momento Que me encanta la forma en que te mueves lento Y cada segundo que pasa de ti más ganas tengo Y tengo que confesar Que nací para amarte y para contigo estar Porque cuando estamos juntos estamos felices Porque haces que olvides mis cicatrices Dices que me quieres y sé que yo te quiero Y hago que con un tema te inmortalices Quiero ser tu amor O hacértelo si no hay corazón Con miradas frías llenos de calor Enciendes la llama que hay entre los dos Quiero ser tu amor O hacértelo si no hay corazón Con miradas frías llenos de calor Enciendes la llama que hay entre los dos Entre los dos Entre los dos Enciendes la llama que hay entre los dos